Mi nombre es Mars Morales, y en mi mundo, soy el único Spider-Man. Eso, hasta que él se apareció. Y te quitas esa capa. ¿Qué? ¿No se ve cool? Spider-Man no usa capa. ¿Ya estás listo? Hola, chicos. ¿Y tú eres? Soy Gwen Stacy. Soy de otra, otra dimensión. Pues, ¿cuánta Spider-Gente hay? ¿Qué tal, compañeros? Hola. ¿En serio que esto no podría ser más extraño? Si puede ser más extraño. Mi nombre es Peter Parker. ¿Cómo se supone que te vas a salvar al mundo entero? No puedes pensar en salvar al mundo. Tienes que pensar en salvar a una persona. Miles, ¿dónde te metiste? ¿Spider-Man se hace invisible? En mi universo, ¿no? Es increíble. Es una especie de instinto de pelear o huir. ¿Qué es eso? Oye, Peter. Creo que es una capa. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Gracias.